Continúan ejecuciones en San Pancho. La madrugada de este domingo, un hombre fue asesinado a balazos y dos personas más resultaron heridas en un ataque en calles de la zona centro. No hubo detenidos. El reporte preliminar de autoridades detalla que el hecho ocurrió a la 1.50 de la madrugada del domingo sobre el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez, casi esquina con Nicolás Bravo. En el lugar se supo que la persona fallecida le apodaban El Dani, de aproximadamente 35 años de edad. Emanuel, de 20 años, con domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, quien fue trasladado a un hospital con lesiones graves, y Lourdes, de 20 años, con domicilio en el fraccionamiento San Miguel, ella fue trasladada a hospitalización con lesiones de consideración. Para médicos y policías, atendieron el reporte de personas heridas en dicho lugar por proyectil de arma de fuego. Por el momento, autoridades ministeriales no han informado mayores detalles y tampoco se ha precisado a qué se dedicaba el hoyo oxiso y sus acompañantes. De los agresores no se sabe nada, pero policías ministeriales ya revisan el lugar donde ocurrió la agresión para buscar pistas de los responsables y ver si tienen vinculación con otros delitos de alto impacto.